Ayer moriste para mí, y hoy te acabo de enterrar, corazón. Ya no vuelvas más, ni en espíritu, por favor, te hablo con sinceridad. Has clavado la taga en mi pecho, y mi corazón por ti está deshecho. Pero hoy, sacaré todo con despecho, porque ya no puedo amar, alguien que pa' mí ha muerto. No vuelvas más, no vuelvas más, que se acabe este mundo, si algún día te llego a encontrar. Diosito, mándame un mensaje, y tú dime qué hago con tanto coraje. No vuelvas más, no vuelvas más, que se acabe este mundo. Si algún día te llego a encontrar.